Y esta copia Cajamarquina Con mucho respeto al estilo Cajamarca Esa coplita que dice de esta manera Díselo Vendo huevos compro huevos, vendo huevos compro huevos Soy comerciante de huevos, soy comerciante de huevos ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Y a la mujer que yo tengo, y a la mujer que yo tengo Huevo y huevo la mantengo, huevo y huevo la mantengo Cuando mates tu gallina, cuando mates tu gallina Repáralo con arroz, repáralo con arroz Me separas una pierna, me separas una pierna Yo te separo las dos, yo te separo las dos Si a la mujer y a la cabra, nunca le ve soga larga Porque si le dan soga larga, con el vecino se carga Y aquí traigo carnavales Y aquí traigo carnavales Carnavales de mi tierra Carnavales de mi tierra Los casados a su casa Los casados a su casa Los solteros a la fiesta Los solteros a la fiesta ¿Dónde son los suelos? Banderita, banderita, bandera peruanita Banderita, banderita, bandera peruanita Qué bonito bailaremos en los carnavales Qué bonito bailaremos en los carnavales Una más, una más, una más Banderita, banderita, bandera peruanita Banderita, banderita, bandera peruanita Qué bonito bailaremos en los carnavales Qué bonito bailaremos en los carnavales Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloras tus ojitos llorarán tu corazón Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloras tus ojitos llorarán tu corazón Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloras tus ojitos llorarán tu corazón Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloras tus ojitos llorarán tu corazón Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloras tus ojitos llorarán tu corazón Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloras tus ojitos llorarán tu corazón Si no lloras tus ojitos llorarán tu corazón